buenos días buenos días chicos a 42 grados chicos mirar se deshacen solas mirar se deshace mirar así estamos con la manguera echándonos agua y las pistolas y todo y a la sombrita y mientras estamos haciendo pues yo aquí al sol para darme algo una paellica camina que hoguera nos hemos armado la madre que nos parió mira 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 qué voz nada vamos a ver regar un poco bueno he mojado lo que es el terreno un poco y nada y luego volveré a mojar lo que es el terreno las hojas y eso no y nada y aquí estamos oye mejor que en casa gastando aire acondicionado porque la piscina está ardiendo no se puede ni tocar cuidado me mojas el teléfono ay coco te ha mojado madre madre que calor hace mirar esto no es agua es sudor ahora es agua qué rico ay 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 nada vamos a hacer la paellita y luego la enseño bueno ahí va esto uy que me quemo la madre que me parió poco a poco como combatir una ola de calor el tapo porque están en pelotillas bueno el cari no pero los niños sí y estará ahí con la manguera las pistolas de agua en la piscina y nada vamos a comer enseguida a la la paella me dio tapada que ya la vamos a comer mirar la paellita que ya la tenemos aquí mirar qué pinta tiene vale vamos a comer madre mía madre mía es la primera que hacemos hecha la leña ya veremos mejor haremos cari que ha pasado que ha pasado ha venido un huracán y se ha llevado el arroz ha dejado los huesos nada más está ahorrica no esto es lo que han dejado los niños el cari y algo que lo hemos puesto ahí su plato de para ella también y los niños pues estaba ahí jugando en la piscina y así es como se pasa a una ola de calor a que sí de 42 grados con una paella leña poco bien has comido bien estaba rica mi amor hoy luego que también se va a bañar hoy te has tirado un eructo aquí en el vídeo marrano es de buena educación los ritmos es de buena educación calla leca ángel no soples corre con su jabalí bueno chicas chicos familia ya es otro día ayer o sea estuvisteis viendo la paella del campo ayer estuvimos en el campo al final nos quedamos en el campo hasta las 11 de la noche ehm vinimos y llevamos cena y cenamos allí y estuvimos allí hasta las 11 de la noche porque se nos apagó el foco se acabó la batería y ya nos fuimos es lo que habéis visto lo último y ahora no os preocupéis por mi voz es que tengo las anginas como dos pelotas de tenis me pasa el verano, me pasa el invierno, me pasa del aire acondicionado, del frío siempre me pasa y ahora vengo de hacerme las cejillas que ya me hacían falta mis cejas de camionero ya se han ido por lo menos porque ya para que no me da para hacerme el pelo este porque tengo mucho pelo y me cuesta muy caro ya que no me da para irme con el pelo hecho al pueblo pues me voy con las cejillas hechas eh, eso sí y ahora os voy a enseñar que vamos que estamos haciendo para comer hoy yo me he hecho una ensalada César que lleva lechuga a cuatro estaciones un poquito de queso a Barty Light el pollito este que son las cremitas de pollo al limón del Mercadona que yo compro ay, Dios, que constipado y las hago en la freidora de aire vale, y luego le he hecho la salsa esta luego le he hecho la salsa César esta un poquito así y mirad que bien queda mirad que buena super, super buena y bueno esto está lleno aquí de trastos que lo tengo que armar todo porque mirad que tengo medicamentos ahí tengo el ambientador una sandía que tengo que partir cosas por fregar bueno, esto está todo hecho de mierda y ahora voy a ponerle al cari en la freidora de aire macarrones con queso por arriba porque se queda el queso porque vosotros lo ponéis aquí en modo pizza y se queda el queso le dais unos minutillos más así se quedan los macarrones y el queso y el queso un espectáculo y es que hemos tenido que llamar que es el número de teléfono que habéis visto por aquí que lo tengo que tirar esto tenemos que llamar al servicio técnico bueno, que ya hemos llamado al servicio técnico del teléfono del cari porque ayer el teléfono del cari murió se rompió se rompió falleció fin no hay más teléfono así que pues en esa nos hemos quedado entonces hemos llamado como tiene el seguro a todo riesgo porque no es que a vosotros le paguemos que aquí hay que explicarlo todo todo, todo, todo no es que nosotros paguemos un seguro a todo riesgo para el teléfono del cari tal porque en su día se habló del teléfono que tiene el cari de cuánto bueno, en su día se dijo o se intentó decir cuánto costó el teléfono que vaya tela el teléfono del cari es de renting, nenas es de renting porque como a todo el mundo le enseñan tú cuando vas al banco a pedir una cosa te obligan a llevarte otra pues una de esas cosas es el teléfono del cari y estoy pagando pues todos los meses un poquito del teléfono del cari que es de renting y como es de renting pues tiene el seguro a todo riesgo que si se rompe vienen, recogen el roto te traen uno nuevo se lo llevan y lo arreglan se lo pueden arreglar te lo traen que no te dejan el nuevo y ya está para que veáis que no todo lo que se habla es verdad porque hay muchas cosas que se les inventa la gente porque se dijo que el teléfono del cari me había costado cuánto se dijo que me había costado tu teléfono mil seiscientos o por ahí ay padre mío la gente bueno pues para que veáis que no que es mentira las cosas que se dicen muchas cosas han dicho que son mentiras pero bueno todo se aclara con el tiempo y ya está y no el teléfono del cari no es ni del cari ni es mío ni me costó mil seiscientos ni me costó nada es de renting es del banco así que nada eso su móvil ha fallecido pero bueno mañana o pasado vienen a por él ¿no cari? ¿qué te han dicho? 24 horas 24 horas pero bueno es lo bueno que tiene el renting que tiene seguro todo riesgo tanto los teléfonos como los coches como en todo que es una putada pagar todos los meses pues como todo es una putada pero es que si me hubiera cogido yo ese teléfono comprado por mí también lo hubiera tenido que financiar porque yo no tengo para soltar ahí mil seiscientos lo que costará en el momento que lo sacaron así que nada pues eso vamos a ver si termino de hacer la comidilla que cejillas me han dejado ¿eh? y nada y los niños ya están comiendo las cejillas también son de renting las cejillas también son de renting dice el cari mis cejas son mías estas no son del banco estas son mías cosillas que pasan chicas pero bueno con el tiempo se aclara todo y todo se ve en fin vamos a ver si termino la comida si comemos me sigo tomando el medicamento porque hasta hace un rato yo no podía hablar estoy mejor porque me estoy tomando esto se llama de latín complex comprimido para chupar sabor miel limón para tratamiento local de los síntomas de las infecciones e inflamaciones leves de la boca y de la garganta que cursan con dolor y sin fiebre pues eso afonía para adultos y mayores de seis años esto se compró en la formancia es de venta libre y me está yendo muy bien pues para poder hablar a ver os lo enseño y me voy a terminar la comida esto es podéis leerlo ahí y gracias a esto que puedo hablar un poquillo así que nada vamos a terminar la comida alguien se ha colado en mi cama oye ¿quién es este niño que está alumiendo la siesta en la cama de su mamá? buenas tardes oye que ya es hora de despertar oye buenas tardes bebé bueno familia pues mirad así ha quedado el panorama de hoy pues como yo me encontraba así un poco muy mala así un poco rara con unos calores muy raros las alginas esto y lo otro no son alginas joder no tengo alginas lo que tengo es covid no tengo alginas tengo covid mirad ala me lo he hecho con la coña del otro día de siempre me lo hago y sale negativo siempre me lo hago y sale negativo pues pan toma positivo y aparte que me ha salido al segundo al segundo positivazo chaval bien barcaíto nada estamos bien porque estamos bien el cari también está constipadillo ángel también está constipado estamos bien yo lo único que que no huelo no huelo tengo tos me duelen las alginas y tengo muchos mocos pues un constipado de los grandes y bueno pues nada dentro de unos días pues me las repetiré y a ver si ya sale negativo porque claro no nos podemos acercar a nadie en plan a los yayos y todo esto así que nada usar así ya que da el día de hoy madre de dios bueno familia voy a despedir este vídeo aquí covid 1 vanesa 0 me voy a beber mucha agua a la cama tengo enfermero particular que no se despega de mí oku hola cariño mío que tú estás con tu mamá siempre que está malita verdad que chico madre que guapo ay 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 la mamá ay 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 su mamá madre como la cuidas como la cuidas ay mazo es mi chico y nada pues así estamos chicas familia así que despido el vídeo nos volveremos a ver en otro vídeo cuando esté un poquito mejor y con más ganas hoy de momento me espera un día de estar en la cama levantarme al baño a comer algo porque no me entra nada o sea solo estoy bebiendo pero algo tendré que comer y y poco más así que bueno familia antes de despedirme suscribiros al canal porfa que os queremos mucho chao a comer a comer Gracias.